Hola mis queridísimos brotitos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy estaremos jugando Arsenal pero con 70 de fob Básicamente el fob de muchos strikeouts Antes de comenzar si eres nuevo o nueva por aquí te agradecería un montón que te suscribieras y que dejes tu like si no lo has hecho todavía Solo el 20% está suscrito así que please suscríbete Esta idea la encontré por mi Discord por parte de Boundy Que como hacemos siempre se ganó 20 bubbles Así que unete al server, deje algunas ideas y puede ser tranquilamente el próximo ganador Por último sígueme en Twitch que hago directo casi todos los días Bueno ahora si, sin nada más que decir Let's go Bueno que ya estamos acá en Arsenal y bueno ahora le vamos a empezar la partida Pero antes vamos a cambiarnos el fob a 70 Vamos a resistirlo y ahí está, está en 70 Ahora sí, vamos a comenzar Oh que bueno, bueno, bueno Esto es más complicado de lo que parece amigo What the fuck Parece que voy re lento Bueno vamos a matar a este, perfecto, primera kill Otro más Bien Otro más Y ahora Uy, casi, casi lo mato Voy a matar a Cuchillo ahora, mirá No, 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 no Matalo, matalo No, casi Bueno amigos literalmente esto está muy raro Porque, o sea parece que voy re lento Literalmente parece que voy a tres pasitos por minuto Ahora acá hay otro más Bien, perfecto Acá hay otro más Muy bien Ya llevamos 6 kills Y sí, creo que ya muchos lo notaron Pero tengo una skin facherita En mi avatar de los robos ¿Cómo acá? Ven Bien, matamos este, matamos este Perfecto, matamos este abajo Perfecto Vamos a matar este de acá también Muy bien, perfecto He visto que muchos ¿Cómo es? Que muchos pro players de Arsenal Lo utilizan en este fog Por ejemplo, castlers Ahora acá Sí, perfecto Hay un montón de gente WTF Perfecto, bien La vida, la vida, la vida Men, barre lento esto Barre lento No estoy acostumbrado a esto Como siempre les reto a ustedes Que utilicen este 70 de fog Por por lo menos 3 partidas Y van a ver Lo que se siente Jugar con este fog Que la verdad que no es Nada agradable Y eso que a mí me cuesta apuntar Bien, perfecto Acá otro más Ah, casi lo mató No Se cayó, amigo Pero por qué no me contó la kill Si le pegué como 100 tiros Mirá, ahí está Están los restos Bueno, terceros Mirá, y eso que entramos tarde a la partida Así que nada mal Ahora pasemos a otra partida Que va a ser Legacy Competitive Y en Santa Unc Allá vamos Bueno, dale Vamos a empezar esta partida Dale, vamos A ver, a ver Acá hay uno Bien, bien, bien Perfecto Cero tú Tomá, tomá, tomá Tomá, tomá No, no, no Me muero, me muero Dale, ahora sí, dale Ah, puta madre Bueno, no pasa nada Dale Ahora acá Acá arriba Bien, bien, bien No, no, casi casi No, no A la derecha apareció uno random Amigo, what the fuck Bueno, no pasa nada Total, no avanzaron muchos Shh, tranquilito Toma, pito Ok, no sé qué dije Pero bueno Eh, hola, buenas tardes ¿Cómo andas? Eh, what the fuck No, no, no Me mata Ay, casi me mata Bien, perfecto Vamos Dale, aquí está la gramo Vamos Vamos No, la jankaron, amigo No Justo esta arma tiene que ser Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Pero dale Por eso al odio, amigos Es malísima esta arma Es la peor arma del juego Dale Dale, matalo Gracias Tomá Tomá Bien Vamos Vamos No, amigo Queda 20 de vida Bueno, estamos primero, por lo menos Ahí está Matá Pero bien, porque What the fuck Eh Porque ¿Por qué? Eh, no entendí por qué No lo puedo matar Pero bueno Perfecto Vamos 13 kills La puta madre Lo dije A ver, dale 14 kills Vamos Bueno, 0, tú Cagaste 3, 2, 1 Morite Con chatumar No, ¿qué? ¿Y ese de dónde apareció? ¿Ese de dónde? Cagaste, huevón Cagaste Cagaste Tomá, tomá, tomá Morite, morite, morite Tomá Perfecto Dale que la ganamos Bueno Creo que apareció Un hacker Creo No sé si Ustedes piensan lo mismo Pero creo que apareció Un hacker Creo No sé, mirá Creo Nada, amigo La puta madre Sincero Me aparece un hacker Justo en mi Es que esto es increíble ¿Por qué no está Voltekick? ¿Por qué miércoles no está? En los momentos Que nos necesitamos ¿Por qué? Guay Literalmente me arruina La partida Esto El video me arruina Bueno, cada like chat Cada like Es un hacker menos Se la re comían No, amigo Pero qué asco Literalmente Acabamos de perder Una partida Solo porque había Un hacker No más Debo abandonar ahora Si no abandonan Bueno, tendremos que Irnos al servidor Lamentablemente Si abandono Pero bueno Ahora esta partida Es manía de la conmoción Así que pasamos Otra partida Total, no me gusta esto Bueno, vamos a empezar La última partida Y bueno, dale Vamos a arrancar Esta partida va a estar buena Porque es estándar Y este mapa Que no me acuerdo del nombre Pero bueno Vamos a empezar Dale, bien ¿Dónde hay, men? Acá, perfecto Bien, otro más Bien, vamos, vamos Vamos, cuatro kills Dale que se gana esta, dale ¿Dónde están? Están acá, sí Están acá Bueno, uno me agarra por arriba Y otro por el costado Dale, gracias Ahí por acá sí hay gente, ¿no? Sí, acá hay Otra persona Bien Pelotita para vos Y Creo que lo rojo Suena un poquito traijano Me parece Amigo, esta pelota Literalmente ocupa Un cuarto de mi pantalla Literalmente Ahora acá Tiramos, sí No, pero Tira bien Tira bien Matalo Sí, vamos, gracias Matá a este weón No, cuatro de vida Nivel tres, boludo Es un nivel tres Literalmente un Maldito nivel tres Ahí está, what the fuck ¿Cómo lo maté? Amigo, ¿cómo lo maté? Hola, weón Gracias Bueno, por lo menos Estamos primeros en mi equipo Pero bueno El team rojo Literalmente lo está pasando Por montones Matalo Bien, gracias Fumba, va a tu casa Volamos Bien No hay nadie Volamos Seguimos volando Tiramos ahí No, tiramos acá Bueno, tiramos ahí Tiramos ahí No sé dónde estoy tirando Pero bueno, casi lo mato Este weón Ahora sí Bueno, lo mataron Bueno, ahora tenemos la guitarra Que está buenísima Tiramos, sí, mirá Me lo matamos ahora ¿No lo matamos? Bueno, sí lo matamos Perfecto Acá Perfecto Acá, ahí, acá, ahí Bien, bien, bien Atrás, 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 atrás Bien, bien Matamos a este, matamos a este Bien, perfecto Vamos, vamos, vamos Dale que estamos a nada de primero Dale, acá No, no Junto a la guitarra Uy, casi Casi me mata Uy, acá abajo Es mío Bien, gracias Nos curamos la vida de paso Acá arriba No, ¿de dónde? Acá Bien Uy, bueno Buenísima Uy, casi le pego bien Casi lo mato Dale, ahí está No, bien Sí, 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 sí Sí, sí Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Acá Pégale Pégale, pégale Boludo Pégale Un nivel cero Es un El sonido de Windows Amigo, es un nivel cero Un maldito nivel cero No Pude matar A este huevón Cochete Mari Bueno Por lo menos Se suicidó Y me controla aquí Acá atrás Perfecto No sé por qué salté Pero salte Esperá Sí, vamos Dale, dale A mí esto 29 kills Además, miren la skin que tiene O sea Miren la foto de perfil A mí Returbia Literalmente Más turbia Que no sé qué Foto más turbia Que El avatar más turbio Que Literalmente Cuidado No, 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 no No, me matan Por favor Por favor No, 30 kills Tiene 30 kills Por favor No la pierdas Matalo Sí No, tarda ¿Por qué tarda una bocha esta arma, amigo? No, matalo Dale, dale, dale Que se puede Ay, no Bien, vamos Dale Acá Bien No, esta arma no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 35 de vida, amigo 35 No 35 de vida tiene 35 Amigo Amigo Que cagada Íbamos a ganar nuestra primera partida Con 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 70 de fuego Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno, si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse Todo eso Comenten Un like al Discord Está en la descripción También síganme en Twitch Que hago directo todos los días Y bueno Yo soy Blotz Y nos vemos Hoy Bueno Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós